Y muy buenas a todos los jóvenes, Master Daiminium desde Fear Bueno, pero vamos ya a la parte final Final finalosa Este se... hostia, si esto está lleno de soldados, tú ¿Por dónde van a venir? ¿Por aquí, no? Esa es alma No, 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 no Tengo que dar vueltas rápido, tío Porque si no, me dan Y como me den mucho, pierdo mucha vida Ay, ay, tío, que me están haciendo polvo No me jodas Ay, espérate, me tengo que ir yo de aquí Venga, ya está, ya está Que te calles Vas a liberar Hostia, ha matado también a Alice Tómame un botiquín ¿Qué ha pasado, tío? He dado la vuelta por aquí y de pronto me he encontrado Oh, Alice Lo siento mucho Te dije que siguieras a mi lado No me hiciste caso Y a Fettel también la he matado, tío Entonces, ¿qué pasa? Ya he acabado con Fettel Ah, y todo esto, claro Todo esto está ahora... ¿Lo veis? Están todos muertos ahora Porque ya no está Fettel Ya nada lo dirige, se supone Era una niña con problemas emocionales Es niñas horribles y extenuantes Malucinaciones y histeria Nunca pudo llevar una vida normal Fue de Isler el que se dio cuenta de que tenía telematía Creía que era tremendamente sensible a los sentimientos negativos de los que la rodeaban Solo la sacamos de esa cámara dos veces Tenía 15 años cuando nació el primer prototipo Se suponía que estaba comatosa Pero comenzó a gritar cuando le provocamos el parto Y no paró hasta que el líquido le inundó los pulmones Hay explicaciones científicas y convincentes para lo que ocurrió después Pero yo creo que fue una cuestión de odio Los hombres crean monstruos Y la naturaleza de los monstruos Es destruida a sus creadores Pues no es mal, tío Si embarazáis a una niña de 15 años Pues lo mínimo que puede pasar es que quiera vengarse Es más, ahora que voy conociendo más de la historia Yo también quiero vengarme ¿Activar? ¿Activar? Este sí, ¿no? Qué ave, chaval Tenían aquí un arca en toda regla Quieren destruirla Pero yo creo que ya ha sufrido suficiente La metimos ahí dentro dos días antes del octavo cumpleaños Murió seis días después de que lo cancelaran Joder, tío Míralo, es como una especie de ente Yuuu, lo ha quitado todo Oí va, chaval ¿Qué me estás contando, tío? Vale ¿Y ahora qué? Pues nada ¿Por qué están las huellas? Hombre, está claro que es normal Que la niña se quiera Se quiera vengar, ¿no? Mira, la niña, la niña Bueno, la niña La niña, la mujer, llamar a Bekis Porque ahora es una mujer, ¿no? Se entiende Vale ¿Estás aquí? Sí Misma operación de antes Vamos a salirnos de aquí Vale He conseguido escaparme Parece que la otra vez me quedé en el centro Y el objetivo parece ser que no es quedarte en el centro Ojo Que ahora salen Los demonios ¿Por qué me estoy muriendo, tío? Joder Me estaba muriendo de una forma basta No me podía mover Yo no me voy a acercar más a las orbes esos Alma Alma Yo no soy malo No tengo nada en contra tuya Vengo a darte descanso Únicamente ¿Dónde estás? Mira, un poquito ¡Oh! Ya está Digo, joder Es que quiero recogerlo Me estás contando otra vez Vale ¿Qué pijo pasa ahora? O sea ¿Hay una conexión con otro mundo o algo o qué? ¿Así de pronto? ¿Ahora la tía esta está abriendo portales al inframundo? Cago en la leche Vale Me quedan 33 balas O sea que Ojito Ojo, ojete Hallar y destruir las células del reactor ¿Vale? Estas son, ¿no? Y como Vamos a mirar desde aquí Si se puede hacer alguna especie de cortocircuito o algo así Y no tengo que No tengo que gastar munición Porque no me gustaría nada en absoluto gastar munición Voy muy, muy justo de munición Como para Las células son estas, desde luego A ver Y si podamos lanzar una granada No llevo granadas, tío O sea que no llevo de nada Qué puto desastre Y lo que no entiendo es por qué he perdido todas mis armas De pronto A ver, activar No sé qué ha activado, tío Ah, vale Estoy bajando No, están subiendo Joder, yo pensé que estaba bajando yo Hola, células Una Dos Joder, qué manta Cuatro Ya está Ya no hay energía Hostia, hostia, hostia Hostia, tú ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que debería empezar a pensar en irme, ¿verdad? Me han dejado la linterna, eh Eso creo que quiere decirme algo Hostia, no funciona el ascensor, claro Cho, ¿por dónde me voy yo ahora? Menuda liada Menuda liada gorda Vale ¿Hay algo por aquí? No Un botiquito Perfecto Ahí hay algo Vale Ah, pizza, testo, ¿verdad? Juntaos, juntaos Ahí hay algo, tío Ah, vale, 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 vale Es un arma, tío Y parecía una niña pequeña o algo Uff Vale Eso que es otro portal, ¿no? De esos, ¿o qué? Alma, por favor Deja de liberar cosas Por favor No hace falta que te cabrees Que yo no tengo la culpa Que yo te estoy buscando Simplemente Me cago en tal Algo me ha hecho daño ahí, eh Poco, pero me ha hecho daño Ahí está eso para salir, eh Vámonos Pero vámonos ya De aquí Vámonos 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 Coño Coño, Mapple se ha ido ¿Qué pasa? No me puedo mover Ah, vale, 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 vale Ya está, ya está, ya está Ya está Ahí 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 Ya está Vale, ya me puedo mover otra vez Menos mal No tenía puestos ni los cascos Ya los tengo puestos Venga, vámonos de aquí He tenido que meter ahí un cortecito Bastante curioso Venga, 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 venga Vale, ya se ha ido la música y todo de riesgo Uy Vale Vamos a por ello Último capítulo Acabo de recibir su señal Si puedes oírme ve a la pantalla Coño Vale Vale Un poquito de que hablar Por si acaso Eh Ahí Perfecto Vámonos con esta Me gusta bastante más Qué hago en la madre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hostias! Saltemos por aquí Eh, no Tur, 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 tur Joder Joder Joder, no quisiera tener que gastar tanta munición en esas cosas La verdad, sinceramente Ups Me he cogido un botiquín de más Creo Opa Opa Vale Eso solo ha comido Ha comido un poquito de Vale, perfecto, ya está Un poquito de Joder, yo lo iré De Kevlar Así que Ni tan mal Me he vuelto a subir la vida, pero Yo entiendo Viendo esto Que Que creo que me he dejado A lo largo de todas estas pantallas Eh, al menos Tres De los de vida Porque me imagino Que al final del todo Como número redondo Debería de tener Ah, cojones De pato Vale A ver Tendría que tener 200 Imagino De De vida Con los potenciadores Y todo eso Cojones Me ponen un poco nerviosos Los fantasmicos Esos Sobre todo porque Como que salen De golpe ¿Veis? Y al final estoy gastando Munición para aburrir Cojones Ah ¿Puedo cogerlo o no puedo cogerlo? Ya está Venga, otro poquito de Kevlar No sé ni por dónde estoy saliendo Todo esto, ¿sabes? Porque No reconozco tampoco El sitio este Vale, afuera Hay otro botiquín Otra cosa no Pero botiquines Me están dando Para aburrir ¿No? Parece ser Vale, punto de control Perfecto Vamos a cambiar a A una de estas ¡Joder! Hostias Vale Desde aquí Por aquí Podré subir No, ¿verdad? Vale, vale Sí que podía atravesarlo No estaba seguro Si eso lo podía atravesar o no Ah, pistola, tío ¿Para qué me das pistola? Vale Ley de Murphy ¿Por dónde? Allí, ¿no? Imaginaos hacer todo esto Sin Sin ametralladora ¿Sabes? Venga Última línea Vamos Vale Oh ¿Qué pasa? Ya está, ¿no? Vale, perfecto Qué Plar ¿Qué hay ahí abajo, tío? Uy Un segundo Estaba oyendo un plato Y digo Coño ¿Qué es eso? Y era mi querida perra Que estaba subida Encima de la mesa Chiscándose Todo lo que había ahí encima Hemos terminado de comer Y se han quedado las cosas ahí encima Y estaba la perra Pero a todo lo que le daba ¿Sabes? Bueno Más evidente Que el hecho de que hay que continuar Por aquí abajo No hay nada, ¿verdad? Vale ¿Por aquí habéis dejado algo? Nada, ¿no? Vale Pues venga Vámonos ¿Esta es container? Vale Por aquí atrás no hay nada, ¿no? ¿No? Vale, perfecto Joder ¿Cuántas balas tengo? 50 más solo Uf Vamos a ir muy justos Ya ves No Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo ¿En serio? O sea, en serio Y tengo que continuar desde aquí Me cago en todo Estos son como los espíritus de Fettel ¿No? Algo así O por lo menos se parecen a él Ha estado tres balas más que antes Venga, pasillo No sé por qué es muerto Tío Chacho, me mata en cuanto me toca Vale, vale, vale Hay que matar ahí Esa es la niña Desde luego Vale, perfecto Es como que te revienta, ¿no? En cuanto te toca Joder, esta vez me han dado y todo Venga, a ver Yo que sé, tío Métele con esto A ver Vale, está viendo a muerto Lo cual gusta Vale Vale, perfecto Hay que ir vaciándole cargadores, ¿no? Parece ser Tú naciste aquí En este lugar Yo estaba allí Coño ¿Ahora no puedo hacerlo nada o qué? Mi bebé Devuélvemelo ¿Que el bebé soy yo o qué? Devuélvemelo ¿Devolverme a mi bebé? Ah, este es el doctor Serás un dios entre los hombres Vuelve a llevarla a la cámara ¡No! Alma, wait O sea, que era Era hija suya o algo Era la hermana de Alice Claro Soy hijo tuyo, ¿no? Parece ser Qué fuerte, ¿no? Venga, manota aquí Manota aquí, tío Eso Ah, me han vuelto a quitar todas las armas Tío Puta rabia Otra vez voy a pistoloncio Nada más ¿Qué me estás contando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, loco? Hostia, al fin del mundo Vale, vale, vale Eso es la cámara que acaba de explotar ¿Vale? Míralo, míralo Míralo, papá Quiero observarlo desde aquí Lo mismo muero Pero quería observarlo desde ahí A ver qué tal estaba eso El satélite espía Aníbal 3 Ha detectado una explosión masiva A la cercanía de las instalaciones Secretas de Armacán Momentos antes de perderse señal Los esfuerzos para restablecer la conexión Han sido infructuosos Se desconoce la situación Del Objetivo FIIR Epílogo Vale, vale, vale Han vuelto a por mí ¿Me puedo mover un poco la cabeza? Sí Ya ves Pues muchos Alma 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 Ah Perfecto Pues aquí acaba esto, chicos Madre mía Está muy bien Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Pues lo dejo por aquí Primera serie completada Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!